No te digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el medio para que se cuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. Alexis, cede el borde de la TEN. Se acerca a un tren. Eso es. Salta, conejito. Vale, hemos acabado con este sitio. Vámonos. Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo. Antes los trenes eran corrientes, pero ahora este monorraíl parece hasta mágico. ¿Eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale, hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explorado estos túneles. No hay tiempo ni nombres. Así que no os separéis. No hay tiempo ni nombres. No hay tiempo ni nombres. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Funciona. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. Genial. Lo has hecho. Todo despejado. Vamos. Vale. El mapa muestra un acceso a un colector. Adelante. Te sigo. A la derecha. A la izquierda no hay salida. Algo los ha alertado. Estate atento. Mierda. Esa cosa es rápida. Tienes reflejos. Eso no te lo quita nadie. Perfecto. La escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o un hombre. Superficie. Ponte la máscara. Deja de mirarme el culo. No está a tu alcance, conejito. Echame una mano. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No pregunta. Ve y busca la criatura. Ya que no soy un jugo que estoy matando, se tirará, no te hará, no te hará lo que no te hará. Y se trae a sus cómplices. Intenta estar a la vista para que pueda cubrirte. Contactaremos por radio. Y si te arrepientes, no te preocupes. Lo haré yo. Bueno. Buena suerte. Estoy en posición de este veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico aerial. Buen trabajo hicisteis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa. Acércate. Yo te cubro. Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Eso no son los cúmulos. Son vigilantes. Yo me encargo. Recarga. Ese aullido no augura nada bueno. Prepárate. Otros tres. A por ellos. Cambio de cargador. Parece que lo hemos dejado bastante limpio. ¿Cómo estás? Eh, ¿estás bien? Eh, Artyom. Te estás portando muy bien. Puede que al final seas más que un conejito. Allá fue el borde del cráter. Un árbol me bloquea la vista. Vale. A la izquierda. Se puede rotar. Creo que lo viste. A unos treinta metros de tu posición, a las dos en punto. Ahí está. Parece pequeño. Pero es un oscuro. Seguro que te detiene. Venga. 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 Gracias por ver el video